El Club Rotario Mérida Ixáez realizará un proyecto para coadyuvar en la salvaguardia de las abejas meliponas y en la promoción de su importancia para el ecosistema mundial. Para la Fundación Rotaria, el medio ambiente es uno de los temas de mayor importancia, por eso elabora una subvención global para su conservación en el Estado. Vamos a tratar de incentivar en las diferentes comunidades del interior del Estado el crecimiento de estas colvenas, ayudándolos con tecnología, con educación, y con apoyo de estas colmenas por medio del área de acción de desarrollo económico de la Fundación Rotaria. Se estima que el proyecto inicie el último trimestre de 2023, se inviertan alrededor de 60 mil dólares y se apoye con colmenas, equipamiento para su cuidado y aprovechamiento a unas 25 familias del Estado. Al proyecto se suma la subvención global con la que se alcanzan los 200 mil dólares para el mejoramiento de los manglares en Yucatán, uno de los mayores generadores de oxígeno en el ecosistema. Con imágenes de Jorge Quimé e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.